Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión informativa del curso Blois Clodel Bernanós, hoy me acompaña el profesor Pablo Castellanos que también será parte de la plantilla docente de este curso y la intención de esta sesión es presentar este curso que tendrá dos modalidades, una modalidad presencial y una modalidad virtual, para los que están en Querétaro pues este será nuestro regreso a las aulas presenciales del CISAP y sin más les presentaré en esta breve sesión en los elementos principales de este curso Blois Clodel Bernanós, tres literatos franceses. En este curso revisaremos y profundizaremos en tres obras de tres literatos franceses de la primera mitad del siglo XX, enorme influencia para el pensamiento católico contemporáneo. Hemos elegido a León Blois, a Paul Clodel y a George Bernanós. Las obras que estudiaremos serán La Mujer Pobre de León Blois, La Anunciación a María de Paul Clodel y El diario de un cura rural de George Bernanós. En nuestro estudio nos enfocaremos no sólo en el contexto histórico de la obra y de sus autores, sino que también penetraremos en sus propuestas filosóficas y teológicas encarnados en sentidos personajes que retratan las ideas que estos grandes literatos proponen. Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes universitarios de todos los ámbitos, así como personas interesadas en literatura, filosofía, teología, ciencias de la familia, humanidades y ciencias sociales en general. El curso tiene una duración de 52 horas, repartidas en 13 sesiones de dos horas. En total son dos horas presenciales a la semana y dos horas de trabajo, de lectura, y comenzará en la versión en línea el martes 30 de agosto y la versión presencial el jueves 1 de septiembre. Y terminaremos en la versión en línea el 24 de noviembre y en la versión presencial el 24 de noviembre. El horario de este curso es de 9 a 11 am, tanto la versión en línea como la versión presencial. La ventaja, por ejemplo, que tendrán los alumnos que cursen la versión presencial es que recibirán también la grabación de la sesión de los martes de la versión en línea. La plantilla docente de este curso estará conformada por el profesor Pablo Castellanos, por el profesor Ramón Díaz y por su servidor. El profesor Pablo Castellanos revisará la parte correspondiente a León Blois, leeremos La Mujer Pobre, la parte que impartirá el doctor Ramón Díaz será lo respectivo a Paul Clodel, revisaremos La Enunciación a María y yo me tocaré de la parte de George Bernanos y la obra que leeremos será El diario de un cura rural. En general, pues, creo que este curso tendrá mucha sustancia, principalmente porque está enfocado a analizar la profundidad de estos textos, ¿no? Que son textos que, como hemos dicho, sin duda son de gran influencia para comprender el pensamiento católico contemporáneo y también pues por las reflexiones que surgen en torno a estas obras y a estos autores que sin duda pues nos asombran y nos abren nuevos horizontes de pensamiento. Aunque son obras literarias, pues son obras muy ricas en contenidos filosóficos, teológicos, espirituales y pues a mí me parece que sin duda Blois, Clodel y Bernanos son de los clásicos que tenemos que tener en La Brújula. Entonces, no sé Pablo, si gustes añadir algo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Solo unas pocas palabras para ubicarnos en este curso que, como algunos ya saben, continúa nuestra... otros cursos que hemos tenido en el tema de literatura y filosofía. Por ejemplo, hemos visto Charles Peggy, un escritor, poeta francés, que podría ser grupo con estos autores que ahora estamos... vamos a trabajar. Recordamos también que vimos con Albert Camus, también su obra literaria, pero sus ideas profundamente filosóficas. Y ahora vamos a ver estos tres personajes y tres obras que forman parte de este ambiente literario, vamos a decirlo, como un prólogo a la renovación teológica cristiana del siglo XX. Este prólogo no se da en teólogos de profesión, no se da, como después vendrán, que vive Lubac, Congar, etcétera, pero se da una renovación del pensamiento cristiano en el ámbito de la literatura. Son significativos porque están en el cruce del siglo XIX, siglo XX, podemos decir que son los milenios entonces, pero son una generación que muchos han querido caracterizar de diferentes maneras, pero lo ubicaremos en cierta generación inconforme, inconforme ante un cristianismo rutinario, mediocre, un cristianismo que se ha conformado con las ventajas que el progreso económico, etcétera, había traído, es decir, un cristianismo aburguesado, una burguesía en el sentido moderno de la palabra, conformista, que utilizaba, que utilizaba incluso la religión para justificar sus posiciones económicas o políticas, etcétera. Estos pensadores crean una ruptura, una fuerte ruptura con este pensamiento, podemos decir, con este cristianismo esclerotizado, y de alguna manera también adelantan al hacer esta ruptura, visualizan la crisis de la modernidad antes de que se hable de ella. Su posición son reacciones muy fuertes, y en el fondo está esta intuición de que esta modernidad, y lo que prometía, no solamente no lo ha hecho, sino que ha también larvado al cristianismo. Entonces, estos pensadores y literatos, porque son las dos cosas, nos presentan en su obra poética, novelística, diarios, poesía, este, vamos a decir, romper estos clichés del cristianismo burgués, conformista, rutinario, etcétera, y presentar un cristianismo fuerte, vivo, comprometido, que incluso rompe con ciertos moldes eclesiásticos, y que presenta una reacción en el mundo laical, de pensamiento, de arte, de primera categoría, y que, vamos a decir, abre caminos. Como dije, es un prólogo a la renovación del pensamiento cristiano del siglo XX, que llegará incluso hasta el concilio. El León Blois, una especie de profeta del Antiguo Testamento, que vive en la pobreza radical, que cuestiona este cristianismo aburguesado, y que tiene un impacto en una generación de conversos, que por sus obras y por lo que se estremecen en contacto con él, adquieren la fe o vuelven a ella. Menciono por ahora el caso de Mariten, que leyendo La Mujer Pobre inicia su proceso de conversión y se pone en contacto con León Blois, y este personaje, filósofo importante, en el ámbito del pensamiento cristiano, pues está ahí. O un Bernanós, que siendo un personaje que está originalmente del pensamiento monárquico, tradicionalista, maurraciano de la Francia, de principios del siglo XX, rompe con este esquema, y al mismo tiempo, es una reacción fuertísima, voy a decir, de la libertad del cristiano frente a las ideologías. Su obra es potente y lleva a todos ellos a los misterios profundos de la vida y de la gracia. Así, la presencia del cristianismo y la fe en la vida, los dramas de la humanidad, más allá de ideologías, etc. Y el texto de Bernanós, que se verá, será el diario de un cura rural, que evoca en el fondo, por ejemplo, ciertos puntos claves de Teresa de Aliciux. Esta famosa frase de todo es gracia, la debilidad, la pequeñez, aparentemente, la insignificancia humana y el misterio de la gracia que opera como la realidad más profunda que rige la vida y los acontecimientos. Y Paul Clodé, un personaje paradójico, él es un agregado comercial, es un diplomático francés en temas de economía y relaciones comerciales que están en Estados Unidos, China, Alemania, Dinamarca, etc. Y cada vez produce una potente obra poética, ¿no? Una potente obra poética, teatral, incluso como de Bernanos, algunos de sus temas, Bernanos son llevados al cine, Paul Clodé, son este teatro moderno, es un autor, podemos decir que entre un simbolismo y un realismo de la vida cotidiana que asume de una belleza poética extraordinaria y una habilidad teatral, temas de dramas humanos, del bien, del mal, del amor, de la vida, de la gracia, en esta obra de la Anunciación hecha a María, que no es a la Santísima Virgen María, ¿no? es un drama que sitúa a finales hipotéticamente de la Edad Media, del sacrificio, del amor, de la incomprensión, del mal, de la actitud ante un mundo que parece que sucumbe, de la fuerza, de la belleza y del amor que redime. En una poesía simbólica extraordinaria y que están presentes, pues, abriendo campos en la cultura, en la cultura cristiana y en la cultura general. Y son, y con eso termino, importantes en el ambiente laicista, positivista del mundo francés de comienzos del siglo XX, en el que, como dije, son como una especie de prólogo a una renovación de pensamiento, de cultura, de fe. Una generación que, en torno a estas obras, de conversos y de revitalización de la vida cristiana. Pero al mismo tiempo están en los cauces de la cultura de su tiempo. pues bien, estos son comprender, analizar estas obras y entrar en este movimiento y ver su proyección, pues, es el objetivo de este curso. Con esto es lo que yo puedo un poquito ubicarnos en cuál es el objetivo y qué es lo que buscamos en este curso de estos tres personajes. Muchas gracias, Pablo. Yo también agregaría simplemente que en este mismo prólogo de renovación eclesial, digamos, como este preludio a lo que después vendrá, por ejemplo, en el concilio, a través de pensadores como Bellivac, Fonbaltasar, que sin duda están influenciados por sus pensadores, también yo reluzco la influencia que estos autores tienen para el personalismo y para una nueva comprensión antropológica que también va a marcar el pensamiento católico contemporáneo. ¿Por qué? Porque lo que me parece que un rasgo común que encontraremos en Blois, en Claudel y en Bernanos es que siempre se intenta poner todo el énfasis en la persona, en el cristiano de carne y hueso utilizando esta expresión de un amuno. Entonces, son obras estas que estudiaremos que nos pueden ser muy sentidas en el sentido de que intentan retratar marcos de la vida cotidiana que están fuertemente digamos sobrepasados por la gracia, que creo que es el otro gran tema común de estos tres autores, ¿no? la relación entre lo inmediato, entre lo cotidiano y la gracia cotidiana. Este es uno de los grandes temas que me parece que encontraremos en las tres obras, que esto pues se tiene que leer también en su contexto histórico, en estos albores del siglo XX y, por ejemplo, en el caso de Claudel y de Bernanos, también en el periodo de entreguerras. Independientemente de los autores, ya hayamos revisado a Pegui y a Albert y a mí, como nos ha dicho Pablo, creo que esto nos puede también pintar una visión panorámica sobre el ambiente de que ya comenzaba a anunciar la decadencia del llamado proyecto moderno, como le decía y en estos autores estas cuestiones relucen, pero al mismo tiempo también señalan un cambio de época, me parece que sobre todo en Bernanos esto se nota mucho, comienza a verse cómo se termina la modernidad, cómo resurgen estos movimientos tradicionalistas, en concreto con Bernanos, la acción francesa de Charles Bourrat y también cómo hay un desencanto cuando nos descubrimos en un tiempo nuevo y nos damos cuenta de que estas fórmulas pasadas que bajo el nombre de tradición no logran responder a nuestras expectativas epocales, creo que es otro de los temas que encontraremos, entonces me parece que los tres autores son autores magníficos, sin duda son de los grandes clásicos de la literatura y del pensamiento católico y aquí en el CISAF pues haremos una revisión esquemática de estos tres autores Blois, Claudel y Bernanos a partir de sus obras y les recuerdo que revisaremos La Mujer Pobre de León Blois, La Anunciación a María de Paul Claudel y el Diario de un Cora Rural de Joshua Hernanos. Para más información en la página del CISAF o en Facebook ahí pueden encontrar tanto la información para el curso en línea como para el curso presencial, la versión en línea será los martes de 9 a 11 de la mañana hora de México y la versión presencial será los jueves en horario de 9 a 11 también horario de México en el CISAF. Para mayor información también pueden escribirnos en la caja de comentarios de este video en Facebook y les responderemos sus inquietudes. Pues, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, Pablo, por tu magnífica participación y en el CISAF estamos para servirles. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!